Bakekujira, la ballena fantasma, es una criatura mitológica del folclore japonés, un yokai o espíritu sobrenatural. Su leyenda proviene principalmente de las regiones costeras de Japón, donde la pesca y el mar han tenido una gran influencia en la vida diaria de las personas. Según la leyenda, Bakekujira es el fantasma o espíritu vengativo de una ballena que fue cazada injustamente. Se dice que aparece en las noches lluviosas y con neblina cerca de las costas, quienes lo ven lo describen como una enorme silueta esquelética que parece ser una ballena gigante, acompañada por aves espectrales y peces fantasmales. A menudo esta aparición se considera un mal persagio, ya que su llegada suele seguirle desgracias como hambrunas, pestes o catástrofes naturales. En algunas versiones de la historia, Bakekujira se manifiesta para castigar a los humanos por la matanza indiscriminada de ballenas o la explotación de los recursos del mar. Su aparición sería una advertencia, o una forma de venganza contra los humanos que no respetan el equilibrio natural. El Bakekujira al ser una ballena fantasmal, refleja las preocupaciones del pueblo japonés sobre la caza de ballenas y la relación con el mar. Tradicionalmente Japón ha tenido una estrecha relación con la caza de ballenas, pero esta leyenda podría verse como una advertencia sobre los peligros de abusar de los recursos naturales. Bakekujira es uno de los muchos yokai que encarnan elementos naturales o animales, y es un ejemplo de cómo el folclore japonés mezcla el mundo espiritual con el respeto y el temor hacia la naturaleza. Una de las leyendas más populares sobre Bakekujira proviene de la región costera de Shimane, donde los pescadores vivían en estrecho contacto con el mar y sus criaturas. Pero antes de continuar quiero agradecer a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. Recuerda que tú también puedes ser un miembro del canal desde el botón de unirte, o también puedes ayudarme con tu like, comentario, suscripción y compartiendo. Todos ustedes que me apoyan son el corazón que mueve este canal. Era una noche de tormenta, con fuertes lluvias y vientos que golpeaban la pequeña aldea costera. Un pescador ansioso por obtener una buena pesca para su familia, decidió aventurarse en su bote a pesar de las advertencias de mal tiempo. Mientras remaba hacia aguas más profundas, vio a lo lejos lo que parecía ser una gigantesca ballena nadando cerca de la superficie. Su cuerpo apenas era visible entre las olas oscuras. Lleno de la emoción por la posibilidad de capturar semejante criatura, el pescador lanzó su arpón sin dudarlo. Sin embargo, cuando el arpón impactó, algo extraño sucedió. No hubo sonido de carne desgarrada, ni resistencia a la cuerda del arpón. Al acercarse más, el pescador quedó horrorizado al ver que lo que creía que era una ballena, era en realidad un esqueleto flotante. Una ballena espectral, cuyas enormes costillas sobresalían hacia el cielo, como los restos de una criatura fallecida hace mucho tiempo. Detrás de la ballena fantasma, el pescador vio formas borrosas de peces fantasmas, y aves espectrales que seguían a la criatura como sombras etéreas. Sintió el frío de la muerte en el aire, y su bote comenzó a sacudirse bajo el peso de una presencia ominosa. Antes de que pudiera escapar, la ballena se deslizó lentamente hacia la costa, como si estuviera guiada por una fuerza invisible. Desapareció en las aguas negras, dejando al pescador temblando de miedo. Al regresar a Soltea y contar lo sucedido, los ancianos del lugar le advirtieron que había sido testigo de Bakekujira, el fantasma vengativo de una ballena asesinada, y que su aparición siempre traía mala suerte. A partir de esa noche, la aldea comenzó a sufrir una serie de desastres. Las cosechas fallaron, los peces desaparecieron del mar, y una enfermedad se extendió rápidamente entre los aldeanos. Algunos decían que era la maldición de Bakekujira, que venía a castigar a los humanos por haber cazado a las ballenas sin respeto ni moderación. Se cree que la única forma de apaciguar a Bakekujira era mediante ofrendas al mar, pidiendo perdón por las acciones pasadas, y prometiendo respetar las criaturas del océano. Pero el pescador que había visto la ballena fantasma nunca se recuperó del susto, y se dice que nunca volvió a salir al mar. Esta leyenda transmite una advertencia sobre los peligros de desafiar las fuerzas naturales, y de sobreexplotar los recursos del mar. Ese ha sido el mito de Bakekujira, la ballena fantasma, para todo de dioses. Espero que el mito de esta criatura haya sido de su agrado. Déjenme saber en los comentarios si ha sido así, y qué opinan sobre Bakekujira. Recuerden que pueden apoyarme con su like, comentario, suscripción y compartiendo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias por escucharme, y nos vemos en el próximo mito.